Bueno, Silvia y Gabriel, les cuento que tenemos en línea ahora a Edith Weinstein, que es profesora de Ciencias de la Educación. Vamos a charlar con ella. Es algo que seguramente va a interesarle mucho a quienes tengan niños en el jardín, porque hablaremos sobre si hay o no una enseñanza de la matemática en el nivel inicial. Creemos que la respuesta es sí, pero que nos la dé Edith. Hola Edith, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por atendernos. Nico Jacobi es mi nombre. Buenas noches, mucho gusto. Muchas gracias. Edith, ¿hay una enseñanza de las matemáticas posible en el nivel inicial o eso es cosa para más grandes? En realidad iniciamos la enseñanza de la matemática ya en el nivel inicial. Por supuesto que en forma acorde a las características y a las posibilidades de los niños pequeños. Totalmente, totalmente. ¿Y cuáles son esas características? Perdón, habla Silvia Pasillobre de Fundación Luna. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, teniendo en cuenta los intereses de los niños pequeños y sus posibilidades, actividades que nos pueden parecer muy simples, como averiguar cuántos niños vinieron o no, cuánto me salió en el dado para hacer un juego tipo juego de la boca, que bueno, puede ser muy sencillo para nosotros, puede ser un problema para un niño pequeño que lo conecta justamente con los primeros conocimientos matemáticos. Cuánto hay, cuánto me saqué, cuánto me falta, qué día es hoy, cuántos días faltan para el cumpleaños. Estas pequeñas cuestiones son situaciones para resolver para un niño pequeño. Con conciencia de números ya, de cantidades. Iniciándose en un acercamiento más desde el uso, o sea, le damos preponderancia al uso, que el chico resuelva situaciones donde los números están involucrados cuando él los necesita. Tiro el dado y tengo que saber cuánto me salió en el dado para poder jugar y ganar en el juego que estoy haciendo. Entonces ahí el chico está interesado y le estoy proponiendo una situación posible de ser resuelta por él y que además esta situación le va a permitir avanzar, mejorar, conocer más números, conocer las formas geométricas. Edith, y eso es antes de aprender a contar. Y en realidad aprende a contar simultáneamente. O sea, lo que estamos planteando actualmente no es que primero le enseño a contar y después le doy un problema donde tenga que contar, sino que en realidad la situación de querer saber cuánto me salió en el dado o querer saber cuántos compañeros hay en mi mesa, lo obliga al niño a intentar contar y a mejorar su conteo para contar correctamente. Claro. Qué interesante, la verdad. Y esto, ¿el niño a partir de qué edad, digamos? ¿De qué sala? ¿Cómo sería? Y en general la matemática la empezamos a trabajar en lo que sería el ciclo jardín de infantes que empieza a los tres años. A los niños del maternal los dejamos tranquilos con la matemática, pero ya un niñito de tres años está interesado cuántos años tengo, tenía dos, ahora cumplí tres, mi hermano me lleva dos años, es más grande. Son conocimientos muy ligados a lo cotidiano y que tienen que ver con lo que él vive concretamente, cotidianamente. Qué interesante, la verdad. Y esto se, digo, está más o menos expandido en la práctica educativa del nivel. Y está y debería estarlo. Claro, por eso, que debería ser convencido. Claro. Los documentos curriculares ya hablan de esto hace mucho tiempo, es decir, proponen iniciar un acercamiento de este tipo, no estamos hablando de repetir números, ni de memorizar, ni de ejercitar, sino conectar al chico en este primer comienzo con la matemática de la manera más amigable, amable, que no le tenga miedo, que sienta que él puede, intentando un primer acercamiento también a los números escritos. Es inevitable. Un chico de la ciudad va por la calle, ve números, ve carteles, está en contacto con el dinero, o sea, es inevitable. Lo que estamos planteando es que esto sea intencional. ¿Sabés con qué me perdí, Edith? A ver. ¿El número es entonces algo muy abstracto o algo muy concreto? Y a ver, el concepto de número es muy abstracto. Claro. Pero en el uso cotidiano, la verdad es que es una necesidad. Entonces, en realidad se aprende a contar contando. Claro. Primero, no va a contar correctamente. Es habitual encontrar un nene quizá de tres o cuatro años que dice uno, dos, cuatro, ocho, nueve, veinte. Pero en realidad está poniendo, él sabe que hay ciertas palabras que van en ese cantito. Sí, total. Y no cualquier palabra. Hay algunas que todavía no saben el orden. Claro. Pero nunca pone otras palabras. Pone esas palabras especiales que son números. ¿Qué tal, Edith? Porque partimos de ese acercamiento real, concreto, con errores, por supuesto. Nadie aprende de un día para el otro. De nada a todo. Vamos aprendiendo, construyendo, acercándonos, equivocándonos. Y pregunto, antes de llegar a esa noción de número de 1, 4, 8, 20, ¿se trabaja primero el concepto de cantidades, mucho, poco, algunos? Sí, es un acercamiento aproximado, o sea, que esto es muy natural y muy espontáneo. Los chicos desde muy pequeños se dan cuenta que hay mucho o que hay poco. Tengo muchos caramelos, tengo pocos caramelos, tengo más que vos, porque ocupa mucho lugar, digamos, primero es más como perceptual las cantidades, pero rápidamente le interesa también saber cuánto, porque es cotidiano para él, porque en su vida esto vale mucho y esto es más grande y acá tengo más. O sea, que es como una pregunta que se hace rápidamente y ni que hablar en el contacto en el jardín de infantes, sobre todo con un docente que lo trabaja intencionalmente, que está atento a los comentarios de los chicos, que acepta también este 1, 4, 8, 20, sabiendo que es parte de la construcción de un conocimiento que de a poco lo va a ir logrando. Si nunca le doy oportunidad de decir 1, 4, 8, 20, nunca va a poder contar la serie numérica correctamente. Sí, ahora, Edith, qué interesante porque también uno en la educación más avanzada se choca siempre con esa sentencia de que, bueno, ¿y esto para qué me sirve respecto de la matemática? Sí, bueno, la suposa pregunta de los estudiantes. Totalmente, y acá se le está entrando, ya no sé si va a haber esa pregunta cuando uno tiene su primera aproximación a las matemáticas desde este lugar. Claro, bueno, intentamos que vea la utilidad, que no es algo tedioso, que no es aburrido y sobre todo que no es para algunos, que la matemática es posible para todos porque la necesitamos y porque tenemos el derecho de tener conocimientos matemáticos que nos sirven para la vida. Sería un tipo de alfabetización, digamos, en este caso. Sí, sí, claro, claro, es un acercamiento. En realidad, el niño pequeño, el niño de jardín de infantes, se acerca a dos grandes sistemas que son la letra escrita y la matemática. Ahora, en el ejemplo que vos estabas dando, Gabriela Torre te habla, ¿cómo estás? Sí, sí. En el ejemplo que vos estabas dando, digamos, en esta etapa, de alguna manera está incorporando la simbolización y está incorporando también una relación práctica con su mundo cotidiano. Exactamente, porque este es un instrumento que le va a permitir comprender la realidad, comprender un cartel, acompañar a la mamá al kiosco y entender qué quiere decir que pago con un dinero y me dan otro dinero, o sea, tiene que ver con comprender el mundo. Ahora, sería muy importante entonces el trabajo, o es muy importante el trabajo de la docente en, como decías, recuperar, digamos, esas pequeñas situaciones donde el chico está aproximándose a contar o dando cuenta, no sé, de cuántos caramelos tiene, como decías vos, que se ocupa en mucho lugar en el bolsillo, ¿no? Es decir, hay un trabajo también del docente en cuanto a una puesta en relación con ese mundo cotidiano del chiquito, ¿no? Sí, sí, absolutamente, pero yo diría, además de estar atento a lo que pueda pasar, también proponer de parte del docente situaciones, juegos, hay un montón de juegos, yo nombraba el juego de la OCA, donde hay un dado que no fue creado para enseñar matemáticas, pero la verdad que el chico pone en juego, en ese juego, un montón de conocimientos matemáticos. ¿Quién va primero? ¿Quién va segundo? ¿Quién ganó? ¿Cuántos me faltan para llegar a la salida? Claro, porque tiene muchísimo interés en eso, en ese momento. Esa es un poco la clave, ¿no? Sí, sí, por eso le damos mucha importancia a las situaciones cotidianas y al juego, jugar a las cartas, jugar a los dados, jugar a un juego de puntería y ver quién embocó más, quién embocó menos, son situaciones muy concretas, muy motivantes para los chicos, realmente esto les interesa un montón y simultáneamente está aprendiendo, siempre y cuando haya un docente que lo plantee, que lo aprovecha, que lo problematiza. ¿Y por qué decís que vos ganaste? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Dónde te parece que hay más? A ver, ¿y vos qué opinás? También un docente que intencionalmente ponga en juego estos conocimientos. Bueno, ahí habría también como cierta problematización, como decías, ¿no? Claro. Ahora es interesante también, digamos, en este proceso y en esa etapa de los chicos, cómo se va educando esta capacidad o formando esta capacidad de establecer relaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Que sería, digamos, como un objetivo, si se quiere, del docente a trabajar. Claro. ¿Cómo se trabaja con los docentes en ese sentido para, digamos, tener un repertorio de recursos? Bueno, ya en la formación docente, una de las áreas es la enseñanza de la matemática, o sea que ya en el momento en que el docente se forma, el futuro docente se forma, se trabaja sobre la didáctica de distintas áreas o disciplinas. Entre ellas también hay espacios específicos para la matemática. Y luego también en la capacitación docente, otro espacio interesante de formación, de profundización sobre estas cuestiones, analizando actividades, viendo videos, observando, haciendo observaciones concretas de los chicos, todas estas son estrategias que permiten acercar al futuro docente o al docente en ejercicio a observar a los niños y pensar a partir de eso qué se les puede plantear, cómo partir de lo que los chicos ya saben o están construyendo, pero también plantear situaciones que les permitan avanzar, porque es tarea de la escuela enseñar, no solamente trabajar con lo que los chicos saben, sino partir de eso, pero también que haya un avance, que este nene que con muchas ganas dice 1, 4, 9, 25, termine el jardín contando convencionalmente. Claro, claro. Edith, te agradecemos muchísimo por esta charla. Bueno, espero que haya sido útil y un gusto entonces. Gracias. Sin dudas, un saludo grande. Gracias. Adiós. Buenas noches. Era Edith Weinstein, que es profesora en ciencias de la educación, especialista en enseñanza de la matemática en el nivel inicial e integrante de OMEP. Gracias. 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 Gracias.